Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordova, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado, los diplomados y las certificaciones en esta fascinante en el conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Subí un video que se llama 5 características que debe tener un buen líder y la conversación que se armó a partir de ese video era de ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo? Y entonces en los comentarios del video de YouTube y en mis redes sociales me empezaron a preguntar mucho ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo? Es por eso que hago este video para responder esa pregunta. Lo primero que hago es que te invito a que visites el otro video del que acabo de hacer mención, dale click a donde te lleve la liga para que veas, porque son las recomendaciones que realmente a mí me interesan en el tema de imagen pública para que puedas desarrollar la percepción de ser un buen líder. Pero como tengo que responder esa pregunta, tengo que dar un contexto y el primero es ¿qué es eso de estilos de liderazgo y qué estilos de liderazgo existen? Pues es la manera de ejercer la cabeza de algo. Cuando tú eres el líder, quiere decir eres la persona principal, quien guía, toda la explicación que ya dije en el otro video, puedes ejercer esa responsabilidad que ya sea de facto o moral de diferentes formas. El primero en hablar de estilos de liderazgo fue Max Weber, este sociólogo ahí en el siglo XIX, principios del XX, dijo que existían tres tipos de liderazgo y decía que estaba el líder carismático, el líder tradicional y el líder legal. Así de sencilla fue su clasificación. El líder legal es el que llega por alguna votación, por algún consenso, legalmente eres presidente, gobernador, gobernadora, pero también puede ser una votación por parte de un gremio, un consejo, te ponen como líder de una cooperativa o como jefe de grupo porque todos los alumnos votaron. Quiere decir hay un proceso siempre de elección y esa es el liderazgo legal. El liderazgo tradicional, decía Weber, que es el que se hereda, ya sea por alguna cuestión de tradición o por alguna cuestión de jerarquía. El rey tiene autoridad y después es tradicional, porque finalmente no eran legales, en algún sentido la gente no votaba con los reyes y después pasaba al príncipe y el príncipe lo heredaba. Pasaría lo mismo con los hijos, hijas en una empresa familiar, pero también puede ser por cuestiones de jerarquía. En una familia generalmente, yo que sé, el abuelo, la abuela se consideran los líderes de esa familia. Aunque esto no quiere decir que tú seas el legal o que seas el tradicional, puedas tener el respeto porque el respeto lo generaba el líder carismático. Es al que sus seguidores le atribuían condiciones de alguna superioridad, de algún poder, lo que en el otro video le llamamos autoridad moral. El líder carismático es el que tenía esa simpatía de la que hacíamos mención en el otro video. Ahora, si ya nos vamos a tiempos contemporáneos, quien ha marcado los estudios del estilo de liderazgo es Daniel Goleman. Y él habla de que existe el liderazgo coercitivo. Como bien lo dice, al ser coercitivo es el que impone, el que dicta una instrucción directa. Dice que existe el liderazgo visionario. El visionario es aquel que el líder, la líder, trata de imponer su visión de una forma esperanzadora, haciendo que todos compartan una misma visión. Luego nos habla del liderazgo afiliativo. Se da por afiliación. Y esto es un sentido de pertenencia. Se enfoca mucho en la persona. El líder dice, la persona está antes que nada y te hago sentir parte de un clan. Y ese es el liderazgo afiliativo. Luego Goleman menciona que esté liderazgo democrático. Que no te confundas. No es el legal de Weber. Aquí le dice democrático porque escucha mucho la voz de las otras personas. Ejemplo, sería un jefe y una jefa que saca conclusiones de acuerdo a los aportes de los equipos de trabajo. Por eso se le llama liderazgo democrático. Liderazgo ejemplar. Predicar con el ejemplo. Y lo que promueven es la excelencia en cuanto a los resultados. Pero también son líderes que rebasan sus funciones. Y que si hay que levantar algo, limpiar algo, van a ser los primeros en hacerlo. Porque predican con el ejemplo. Y el último que nos dice Goleman es el liderazgo coach. El líder coach que puso tan de moda todo el movimiento del coaching. Se trata de hacer ver a la otra persona, los colaboradores, tus amigos, los miembros de una familia, de alguna asociación o afilación religiosa. De que ellos pueden sacar su mejor potencial interno. Es el desarrollo de las habilidades interpersonales a través de un líder. Entonces, por eso muchos líderes, ministros religiosos, pastores religiosos, se convierten en este estilo de liderazgo. Porque es a través de la religión, sacas lo mejor de ti. Dicho esto, les digo, todo esto es tan sencillo como que después se pongan más académicos, busquen, estudien a Weber, estudien a Goleman. Respondo la pregunta. ¿Cuál es el mejor tipo de liderazgo? Pues, ¿qué crees? Que la respuesta es depende. Depende la situación. Tal vez en algún momento el coercitivo, aunque tú pienses que el carismático le ganaría muchísimo, el coercitivo tenga que ser la opción para dar una instrucción directa por alguna cuestión de mando que se tiene que tener. Ejemplo, dentro de una milicia, dentro del ejército. Claro que hay muchísimo liderazgo coercitivo porque hay que acatar órdenes y así a veces es el liderazgo marcial. Aunque dentro del batallón pueda haber alguien que sea un líder más carismático, que fomente a los demás o alguien que pueda ser un líder coach. Entonces, aquí hay que saber que no es que exista solamente un tipo de liderazgo en ti. La recomendación de Goleman y de muchas personas que se dedican al tema de liderazgo es que tú tienes que adoptar diferentes estilos de liderazgo de acuerdo a la situación que planeas. A veces necesitas motivar y te tienes que convertir en un líder coach. A veces tienes que moverte muchísimo y predicar con el ejemplo y ser un líder ejemplar. Tal vez en alguna decisión difícil reunirás a tu equipo y te convertirás en un líder democrático para sacar todos conclusiones en algún sentido. Va a haber algún momento donde tendrás que dar muchas palmadas en la espalda, apapachar, festejar, llevarte a comer a la gente. Quiere decir, te estarás convirtiendo en esos momentos en un líder afiliativo. Muchas veces tendrás que vender tus visiones. Harás un liderazgo visionario. Y entonces, la estrategia será que sin importar que tú seas un líder tradicional, un líder legal, un líder carismático, sepas jugar con todos los sombreros para guiar y ganarte esa autoridad moral y sobre todo lograr los objetivos. Si quieres conocer más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx. Ahí encuentras todos los estudios metapresenciales del Colegio de Imagen Pública. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.